Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeras diputados. Para Movimiento Ciudadano, siempre estará dentro de sus prioridades el bienestar y el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores. Por lo que establecer los mecanismos legales encaminados a garantizar plenamente el derecho constitucional a contar con una vivienda digna y decorosa, se constituye como uno de nuestros más altos propósitos. El dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea, desde la óptica de Movimiento Ciudadano, tiene plena pertinencia jurídica, política y social. Reconocemos en primer término el trabajo del diputado Torres Piña, quien en su carácter de presidente de la Comisión de Vivienda dio cause a un trabajo parlamentario de un profundo análisis y amplio debate del contenido de la iniciativa. Valoramos de igual forma a los compañeros diputados que con sus observaciones y aportaciones enriquecieron el dictamen, recibiendo el apoyo unánime de los grupos parlamentarios representados en la Comisión. Estamos de acuerdo en que a partir de esta reforma se puede garantizar la libertad de elección de los trabajadores para utilizar su dinero en un destino de vivienda de acuerdo a sus necesidades. Compartimos la propuesta contenida en el dictamen para que se amplíen las facultades de trabajadores y derechohabientes en el uso de sus ahorros, es decir, para que se asegure al trabajador el control total sobre su ahorro. La vivienda es un motor de actividad económica basado en la industria de la construcción y en sus efectos de arrastre. No es aventurado destacar la importancia nacional que tiene la vivienda para la economía del país, ya que alrededor del 85% del PIB lo produce en las ciudades, destacando las principales zonas metropolitanas. 17% de ellas que aporten el 50% de la producción nacional. De ahí que Movimiento Ciudadano valora la nueva visión contenida en el dictamen en relación a impulsar y facilitar esquemas de financiamiento para la autoconstrucción, privilegiando las necesidades del trabajador y de su familia. Nos parece positivo que se le asegure al trabajador la posibilidad de acceder a un segundo crédito, tras concluir con el primer crédito, por lo cual podrá ser viable que ocupe el crédito para comprar un terreno y al concluirlo solicitar otro para autoconstruir y tener la posibilidad de acceder a uno más para realizar mejoras a la vivienda. Se protege al trabajador al establecerse que previo a ejercer su crédito de vivienda, el trabajador derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado. Con estas reformas, los trabajadores podrán utilizar sus créditos para adquirir derechos, perdón, terrenos, y además se elimina la limitante de solicitar sólo dos créditos durante su vida laboral. Se prevé en el dictamen el respeto al orden normativo federal, estatal y municipal, al establecer que en el caso de que el trabajador derechohabiente desee emplear su crédito para la adquisición de suelo, el Infonavit deberá verificar que el mismo sea para fines habitacionales, de acuerdo con la normatividad urbana, ecológica, así como con los instrumentos de riesgo vigentes. Otro beneficio es la eliminación del intermediarismo. En efecto, ahora la entrega que se haga de financiamiento para la vivienda será de manera directa y sin intermediarios. Con estas reformas, avanzamos hacia un esquema de vivienda progresiva que empieza con un núcleo básico habitable que cuente con todo lo necesario y que se pueda ir haciendo cada vez más grande y mejor, según las necesidades y posibilidades de la familia. La vivienda es un elemento que nunca se acaba de hacer. Este dictamen establece en esencia que no debe entenderse como limitado el derecho de los trabajadores a contar solamente a una vivienda básica y reconoce que la vivienda es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales de un país. Por estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto, diputada Presidente.